Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a completar la mejor misión de todo el Brawl Pass Y además la misión de VL que, como ya sabéis, siempre, siempre, seguramente Cada vez que saquen un Brawl Pass y un nuevo Brawler, saquen una nueva misión de este tipo Así que como ya os digo chicos, recuerdo antes que nada de que estamos todos los días en directo en Twitch por las mañanas Tenéis el link aquí abajo en la descripción Y también, pues bueno, si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas al canal Y dejes un pedazo de like en el vídeo que les agradecería muchísimo Así que chicos, ahora sí que sí, vamos con el vídeo En esta primera partida estamos con Luciano Irigate que es el que va a jugar con nosotros Lo que quiero hacer es ir cambiando en el directo Si la gente quiere, claro, unirse, porque hay gente que no quiere unirse y prefiere verme Es lógico, ¿no? Yo por ejemplo, yo veo streamers a día de hoy de Brawl Stars Como por ejemplo es Pioquita cuando sube copas o algo Y nunca, prefiero verlos, la verdad, prefiero verlos a jugar porque no sé, me mola más Eso sí, mola cuando he metido dos tiros, esos dos tiros al principio que no he dado ninguno, la verdad Me ha hecho mucha gracia Por cierto, pronto cuando, bueno, pronto no, sino cuando sepa manejar a Bele Pues os traeré un vídeo de cómo usarlo, como ya os digo Mientras no, porque no sé usarlo muy bien, la verdad Estoy fallando más tiros que mi abuela cuando juega a la petanca Así que cuidadito, ¿vale? Bueno, bueno, bueno A ver, por favor, Drix, céntrate Que no has dado ni un tiro todavía Dios mío de mi vida Tío, menos mal Estoy llorando y todo, tío De los tiros que no doy, ¿eh? ¡Bueno, menos mal que le doy al perrosito! Bueno Vale Luciano, Luciano, vámonos Luciano Que tú puedes, Luciano Vamos, Luciano, Luciano, Luciano por la banda ¿Cómo juega Luciano con ese brawler? Vale ¡Buff! Yo pensé que le daba y le rozaba y todo, ¿eh? Vale, 4.900 de vida Tengo bien, tiene 5.800 6.000 ¡Qué locos! Bueno, a ver, yo tampoco estoy maxeado No sé si estará maxeado No me he fijado bien, la verdad ¡Dios! ¿Cuánto quita ese bicho? ¡Lol! ¿Cuánto quita ese bicho? ¿Cuánto quita ese bicho? ¿Hola? ¿Cuánto quita ese loco? No entiendo El Byron A ver, man, piensa que estás con Byron Es súper parecido al disparo A ver, a mí me parece más parecido al de Piper Bueno, Piper es más directo, realmente Este tú lo tiras, por ejemplo, y tarda un poquito más en llegar Me he fijado, ¿no? Es como un Brock Es como un Brock también Es parecido también a Brock Si nos fijamos Se parece un poquito a Brock En plan, bueno, a ver, se parece La lentitud del disparo, digo yo A ver Vale Vale Ojo Buenísimo, Dricks Tío, pero es que No De locos De locos De locos Vale Si pillamos estas cajas de aquí, Luciano, bro Nos hacemos ricos Así que pilla las cajas, por favor Perfecto Luciano ha pillado esas cajas Tenemos siete cajitas Yo me culo de vida Perfecto Vale, creo que este es el compi del que tú has matado, ¿no? Creo Vale, sí, el Edgar Vale, entonces es el compi que hay Tenemos que tener mucho cuidado Tenemos que jugar con cabeza Vale Vale Yo creo que... Vale, lo mato Perfecto Prefiero la auto-fire ahí Porque estaba cuerpo a cuerpo casi Vale, perfecto Muerto Yo he metido disparo Porque no creí que me lo fuera cargado un golpe Es de decir que me gusta ese Brawler Porque al fin y al cabo Es como una especie de Piper Que quita el mínimo daño desde lejos Como desde cerca Entonces me mola eso Bueno No No No, me mata, tío No No me lo puedo creer No Qué suerte ha tenido Bueno, por ahora vamos ganando la partida Al fin y al cabo, ¿eh? Luciano tiene 14 cajas Si Luciano lo hace bien, gana, ¿eh? Pero Luciano hazlo bien, por favor, te lo pido Tienes 14 cajas Debería de ganar la partida, ¿eh? Eh, escúchame Yo no sé esa ulti Yo no la saco ese Byron Pero ha sido la ulti más pro que he visto En mi barrio ¿Vale? Cuidadito Vale 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está solo la Bea! ¡Cárgate a la Bea, Luciano! ¡No me la hagas! Vamos, Luciano, por favor Que me he cargado yo al otro de 7 cajas Yo no sé cuántas cajas tenía Pero me lo he cargado No sé, pero bueno GG, bien jugado Buena, perfecto Venga, una más Luciano, cambiamos Después de esta cambiamos ¿Vale, Luciano? Y que se une alguien diferente Venga No sé cómo me he cargado la verdad al otro He de decirlo Tío, cuando Yo creo que juego mejor cuando estoy bajo presión Que cuando estoy jugando una partida normal Cuando estoy en presión Juego Mejor Hay gente que cuando está bajo presión No juega igual Juega peor Pero yo en este caso Creo que en presión juego mejor Vale Perfecto, buena, Luciano Tenemos que buscar cajas en Luciano Y jugar bien la partida ¡LUCIANO! ¡Eh! Bueno Bueno ¿Qué tiro le metió a Pasquim? No se llama Pasquim Yo se Pasquim se llamaba Bueno Vale Tú, Vivi ¿Qué quieres de mí, tío? Vivi, eres muy besada, Vivi Bueno, escucha Me ha llegado el Spike Le ha metido un tiro Y la manda para casa ¿No? Le ha dicho el Spike Hola ¡Bueno! Pero Venga Para casa Tú y yo ya hablamos otro día ¿Vale, Crack? Venga, hasta luego ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tiro le he pegado, bro! Me ha dado esta pena, ¿eh? Me ha dado esta pena De decir Casi no le ha liado la tara, ¿eh? No la podía haber liado con esa última De decirlo, ¿vale? Venga, después de Bueno, ya Después de esta Ya cambiamos el código ¡El código! ¡Luciano! ¡Bien jugado, Barbida, bro! ¿Vale? La verdad La verdad Y la verdad 100% Hemos jugado mucho Bueno, Onix ha silenciado el chat Porque me quiere mucho, me lleva en el corazón, como podéis ver Siempre la gente me lleva en el corazón Tanto que me silenciado el chat, es lógico, ¿no? Suele pasar muchísimo, no os preocupéis, like en el vídeo Si os mola, que se agradece, ¿vale? Por cierto, me gustaría que en los comentarios de este vídeo Me pusierais si habéis completado esta misión, ¿vale? Venga, Onix Hay que intentar completar esto, ¿vale? Tío, a mí me encantan estas misiones de mil fichas Tío, la verdad, al fin y al cabo Te llaman mucho más la atención, ¿eh? ¿Qué otras misiones? Bueno, Onix, cuidado, Onix, ¿eh? Yo no sé si un call va bien aquí, la verdad Realmente, porque al fin y al cabo el mapa es un poquito Como cerrado, ¿no? ¿Un call va bien aquí, tío? No sé, me estoy volviendo a lo que yo Vale Vale Ah, vale, vale Vale, vale, vale Eh, bro, nos están rodeando Bueno, soy yo Buena Onix Buena Onix Buena, me cargo al bull Pillo esto Buenísima Onix, ¿eh? Se está jugando Está jugando muy bien Onix Bueno, la que casi me la lía, Letgar, ¿eh? Cuidadito, Letgar Vale, queda No Corre Corre, Trix Bueno, casi me la lían, ¿eh? Casi me la lían Vale, me voy a curar un poquito de vida Cuidadito Tengo que pensar que soy pro player Así la lío De vaguitos, Daniel, broma Me va más de brojo a la vez que juega Dice, soy pro player, soy pro player A ver, cuidadito Vale Vale, muerto Me lo he cargado Vale, me lo cargo también Me tengo que curar, ¿eh? Me tengo que curar, bro Disculpame, pero es que si no me curo Nada, estoy solo Es imposible El Dinamite lo ha hecho muy bien El Dinamite lo ha hecho muy, muy, pero que muy bien Vale, bro Otra parterita más Son tres partidas, ¿vale? Que lo he jugado antes con el compañero Dije antes que eran dos partidas Pero vamos a jugar tres con cada Y listo, ¿vale? Yo creo que es mucho mejor jugar las tres partidas Y listo Además que estamos jugando muy bien Y estamos muy cerca de completar Este pedazo de misión, ¿eh? Me gustaría que por los comentarios Por favor me pusiera Y si habéis completado esta misión Porque para mí es muy toscha esta misión, ¿eh? Me gustaría saber si Con el nuevo Brawler En plan con Squeak Van a meter también esta misión A lo mejor la meten ¿Quién sabe? Venga, crack Llámame después, venga Bueno ¡Bueno! ¡Ay! Que se me ha quedado atagueado ¡Bueno! ¡No! ¡Y me mata! ¡Me cago en su pre... En... Te quiero mucho, bro No pasa nada Y volver a jugar Son tres partes La heliado yo, la heliado yo, la heliado yo La heliado yo, la heliado yo Disculpame, Onix La heliado yo Debería haberme quedado Manteniendo la distancia Y no, la heliado la verdad Onix hay que decirlo desde el corazón ¡Ah! Que es que quería hacer el vídeo más interesante, tío Así por la vamos ¿Te imaginas? Vamos a darle por aquí Tío Centrate, Trix ¿Vale? ¿Vale? Bien Bien Listo Cuatro hojitas tenemos ya Onix, eh Vale Bueno, el bull ese Ese bull increíble Saltando muros y todo el bull, eh Bueno, muros El bull haciendo parkour Está en el mapa, eh Un bull haciendo parkour Increíble Vale Vale, un DIN ahí, tío Me da más miedo el DINAMITE Me da mucho miedo los DIN aquí, eh Es que si saben utilizar los DINAMITE No las puedes liar de gastísimo Y no Lo que menos quiero es eso yo Vale, bro Ven, ven, ven Nos van a dar la vuelta Y no No es plan, vale Que nos venden una vuelta La verdad Hay menos un DIN Bueno, muerto Uy, sí calculo que se ha llevado ¿Qué? Hay un Sprout ahí ¿Dónde te... Esto? Sprout Un placer de verte conocido Ven para acá, Sprout A mi amigo lo dejas, bro Que te coge... Bueno, vámonos aquí, Onix Onix, Onix Vámonos con ese Sprout Ese Sprout tiene mala cara, eh Ese Sprout no es de ser amigo, la verdad No es mi amigo No, yo pensé que sí, pero no Vale Vamos a mirar bien por aquí, bro Que es nuestra zona A ver si nos la van a liar No es plan de que nos la lien Porque hay mucha gente que campea Sinceramente, jugando en supervivencia Lo sabéis muchísimo Bien, vale Ya vamos ganando Muy bien, Onix Vamos ganando la partida ¿Quiere ser que está? Es un DINAMITE Con un Bull Ah, mira, el Bull El Bull que antes Ustia El Bull que antes estaba haciendo parkour En el mapa Ok, no sabía de eso No sabía Vale Yo, yo realmente Me la puedo sacar Porque yo al disparar Como rebota el tiro Si se acercan mucho Vale El problema es que Buenísima Vale Buenísima Buenísima Porque se están juntando Porque se están juntando Y se están liando los dos Los dos se están liando Bien Me lo cargué Te falta ese Onix Te falta ese nada más Onix Vámonos Onix Onix es pro player Se la saca Onix No Onix Ay Ay Onix que no le ha liado He dicho este Madre mía Onix Madre mía Onix Madre mía Madre mía que presión Madre mía Bien Cago un poco Además ya la subo a 100 copas Es decir que la estoy jugando recién Hace nada 10 minutillos Y de lujo Onix Bien jugado desde el corazón Expulsamos a Onix A ver si quiere unir a alguien más Y quiere aparecer en el vídeo Madre mía Madre mía las partidas Ojo eh Ojo con las partidas Yo creo que estoy jugando bien Con Con Vele A ver Me queda práctica lógicamente Y aprender a usarla Pero yo creo que para esta última partida Si no se oye nadie Juego en solo Vale pues juego en solo Juego en solo Listo Vale Juego en solo Vale Para finalizar el vídeo Yo creo que jugando en solo Flamísima ¿no? Vamos a ver la última partida Vamos a ver que tal se va Que se me da la partida Espero no liarla Por favor Ahora la liaría Ahora tú Ahora es cuando la hayo En la última partida Sabiendo que me estoy sacando Todas las partidas Pues de repente la digo En esa partida A ver La última partida del vídeo Cuidadito Vale Muy bien 1400 Ojo Yo pensé que vele Suerte Muchas gracias Luciano Yo pensé que 1500 Es que por De esto quitaba más 1500 1500 Quita lo mismo realmente Quita lo mismo Ahora que me fijo Quita lo mismo 1700 1700 Ahora disparate desde lejos Pero sigue quitando lo mismo Al fin y al cabo ¿Veis? 1700 Ahora desde cerca Vamos a ver 1700 también Vale Vale Yo pensé que quitaba Bueno Espérate que ese es tú Ese es tú Ahí no sale vivo Bueno Espérate que me la puede liar A mí Me la puede liar Joder tío Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Con ese tiro Vale ¿Dónde está el...? Miradlo Vale Vale Muy bien Cuidadito Cuidadito ¡Uah! Me ha dado miedo Por eso le he tirado la ulti Tío Me ha dado miedo La serie ahí Tío Estas cajas Quien la coja Se la está jugando Lo sabe Si es que lo estoy diciendo Digo Quien coja esa caja Se la va a jugar de locos Pues toma la serie Ahí va la serie A jugársela de locos Yo no sé si este tiene De cada tiempo o no ¿Por qué? Bueno He quedado segundo Ocho copas para Bele Ocho copas para Tricks Misión completada Dark Hunter Bienvenido al Team Tricks Muchísimas gracias Misión completada De mil puntos Madre mía La pedazo de misión Para el bolsillito Y encima Más cajitas Para Tricks Que eso es lo que más me encanta A mí ¿Sabéis? Y además Tenemos ya una reacción Por aquí de Bele Que me encanta La reacción sí que la voy a coger Y el oro también Que al fin Al cabo me viene muchísimo Muy, muy, muy Pero que muy bien Perdón Y además Tenemos para la rienda Cajas Como se haga es quick Tío Va a ser brutal Así que nada chicos Voy a dejar por aquí el videito Espero que os haya gustado Recuerdo que por favor Bueno pues si os ha gustado No olvidéis dejar un pedazo de like Suscribiros Que se agradece bastante Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós Que nos vemos en el próximo vídeo Gracias a ti